Hola, bienvenidos. Mi nombre es María Belén, soy parte del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y nos encontramos hoy en Villacrespo. A mis espaldas van a poder ver el monumento de Oswaldo Pugliese, vecino ilustre del barrio, que obviamente nos presenta a este lugar con su orquesta. Y vamos a ir recorriendo diferentes lugares del barrio y conociendo un poquito más el aspecto cultural, histórico y gastronómico de Villacrespo. Bueno, bienvenidos al Café San Bernardo, que se encuentra en este lugar desde la década del 50, donde van a poder observar que sigue la tradición viva de los villares, el pool, ahora se sumó el meteorol también y obviamente los juegos de naipes y juegos de mesa. El público es muy variado y siempre vienen a disfrutar de un buen café y también, por qué no, de jugar alguna partida. Bueno, estamos en la Plaza Gurruchá, acá en el barrio de Villacrespo, que van a ver que tiene mucho arte urbano. Es una plaza llena de juegos, llena de vida, donde todos los vecinos disfrutan de pasear en las tardes de verano y también, por qué no, en otros momentos. Hay juegos adaptados, hay una zona donde los mismos vecinos han creado una biblioteca en el patio, que es una biblioteca colaborativa donde uno puede retirar y también traer libros para compartir. Nos encontramos en Mercat, que es justamente un mercado de gastronomía variada, donde van a poder encontrar productos orgánicos, productos de diferentes colectividades, jugos, cosas para llevar a casa también, por qué no, hay también productos de barfar. Y lo que es interesante es que tienen diferentes terrazos, donde van a poder observar toda esta vieja fábrica que fue refaccionada para que sea un polo gastronómico en Villacrespo. Hola, mi nombre es Daniel Claps, soy el encargado de Mercat Villacrespo. Este mercado surge de la idea inspirada de la idea de los mercados de las grandes ciudades del mundo. La idea es volver al mercado de barrio, acercar al productor con el cliente. Tenemos comidas orientales de diferentes lugares del mundo. Y además tenemos la decoración especial de Campoyeses, que hace estos murales en 3D, que son realmente muy interesantes, que después vamos a ver un par más en la escalera y alrededor de todo el mercado. Dentro del barrio de Villacrespo tenemos una gran multiculturalidad e incluso durante las olas inmigratorias, como este era un barrio fabril, vinieron muchas colectividades diferentes. Por detrás van a poder observar una sinagoga, una de las muchas que hay en el barrio de Villacrespo, porque la comunidad judía dentro del barrio es bastante amplia. Tienen escuelas, sus propios templos, sinagogas, tienen centros culturales, y antiguamente también hasta tenían un teatro donde se hacían las obras solamente en idish.